bienvenidos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de apokapo ps4 y como ya dije en anteriores vídeos vamos a reventar el representante de bélgica chavales tenemos casi 800.000 gps vamos tenemos de sobra tenemos de sobra porque porque sólo nos faltan 17 platas 5 doradas y 4 negras o sea 17 más 5 21 más 4 25 25 jugadores que tenemos que sacar para poder tener ya por fin pues a estos jugadores que estamos viendo ahora que nos faltan hazard mertens curtua y lukaku o sea teníamos que tenerlos sobre todo a mertens que era uno de mis favoritos en anteriores pes es un revulsivo increíble y nada vamos a sacar a los top vamos a jugar un poquito vamos a jugar un poquito iré metiéndolos en la plantilla vamos a ir rápido vamos a ir rápido porque son muchos jugadores y ya sabéis que cuando sale plata le damos al opción gilet fuera lo vamos a ir colocando en la plantilla de bélgica y eso chavales mi intención es jugar los desafíos online con vosotros en directo no sé cuándo podré hacer directo esas otras pero me gustaría hacerlo en directo ya sabéis que a mí me gusta pues no subir vídeos de gameplay porque al fin y al cabo lo bonito es hacerlo en directo con vosotros ojo que se queda al lado de la negra y eso me gustaría hacer los desafíos pues con con todos los jugadores posibles en la misma plantilla no sólo los 11 que te piden como mínimo sino por ejemplo ahora que vamos a reventar el representante de bélgica por jugar con los 18 belgas así directamente y así con todos con todas las elecciones ojo al lado de la negra otra vez llevamos 30.000 gps y de momento tres platas lo normal en este canal lo normal ya sabéis que primero nos quitaremos todas las platas aunque han cambiado los porcentajes hay que decirlo por mirar tenemos cuatro bolas negras y 17 por ciento de de por la probabilidad de que salgan así que eso de las rarezas lo han quitado y lo han puesto todo al igual vamos a por la cuarta bolita vamos 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 que se tienen que venir los máquinas y es que están ahí están ahí que vamos dando rápido vamos la primera doradita bien bien hay que nos sale dorada pues nada un belga este me suena míralas míralas sí 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 pues mira va a ser dorada me gusta antes venía mejor fuerza explosiva 85 potencia de tiro antes venía mejor míralas a ver vamos a poner en el banquillo no no es titular no es titular aunque hay demasiadas hay demasiadas plateadas lo podemos haber puesto a ver seguimos 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 se viene la negra ya no a la cuarta a la cuarta tirada le vamos a dar rápida le vamos a dar rápido una plata y hombre me gusta me encanta el pelucas este se lo dedico a torsitis que le encanta también lateral izquierdo y es que es un lateral izquierdo con 76 de media pero con unos números bastante asequibles para la media que tiene le podemos subir un poquito y se queda en un lateral izquierdo oye le vamos a poner de titular el primer puesto de titular ha sido para él vamos vamos que ya nos quedan poquitas de 13 plata solo 13 plata 4 doradas 4 negras vamos vamos le doy rapidito voy otra vez al lado de la negra no se bugea llevan 3 chasley que tenía este jugador tiene combinación al 50% con extremo izquierdo con no sé con algo más no me acuerdo ahora mismo pero como no tengo extremos izquierdos pues no lo he podido sacar una pena yo lo que aconsejo a todos los que no tengan gps porque yo tengo gps y puedo hacerlo no puedo reventar este representante pero si no tenéis gps jugad muchos desafíos online para que orden tiraditas gratis y si estáis buscando por ejemplo bélgica como yo hay que ser pasan las dos negras ahí se ha bubeado vale vamos quién eres el primero eres zurdo y tenemos aquí a lukaku bienvenido bestia bienvenido bestia uno de los jugadores más chetados de este año sobre todo cuando lo subes de nivel que ya de por sí tiene media 87 brutales brutal este sino éste lo añadimos a la plantilla aquí de delantero centro ya lo que iba chavales que si no tenéis tanto gps jugadas desafíos online con la tirada gratis haced un balopening antes del balopening gordo a ver si os podéis quitar algún belga por ejemplo en este caso pues alguna plata en nivel 1 y os lo vais quitando y os haréis 10.000 gps así que esa sería una buena manera de ahorrar también en gps si no tenéis vamos a darle rápido vamos a darle rápido que estamos de enhorabuena nada nos sale otra platita así como control del cuerpo 98 a ver a ver a ver vamos a ver cuánto corre este tiene poquita velocidad pero joder este se tiene que mover muy hola 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 pero bueno quién es el ganas y pero cuántas habilidades de jugador tiene este hombre tiene hasta no que bonito pues habrá que probarle aunque tiene más pinta de media punta que extremo izquierdo pero bueno le probaremos en ambas posiciones a ver qué tal funciona a ver vamos a por la siguiente vamos a por la siguiente vamos a por mertens vamos a por hazard vamos a por courtois buah chaval es que con menos de 250.000 gps vamos a sacar a cuatro jugadorazos brutal la única pega es que no vamos a poder disfrutarlos todo el tiempo que queríamos pero bueno se viene negra es diestro se tira quién eres vale 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 mertens es mertens es mertens mi as en la manga preferido mi as en la manga preferido que pena que vengas en junio y no hayas venido antes porque hubiera sido un placer tenerte que el año pasado este siempre era un fijo en mi banquillo porque como tiene as en la manga tienes en la manga a ver no sé si este año la tendrá si se lo sigue teniendo eso era el mejor revulsivo que podías tener en el banquillo porque es que salía y las liaba que flipas bueno por el momento momento lo vamos a dejar el banquillo en plan revulsivo oye vamos vamos que hemos sacado ya dos negritas eh sacamos las dos que quedan y no tenemos que reventarlo también lo digo no hace falta reventarlo si de repente nos salen las dos negras que faltan ojo ojo que dos negras seguidas dos negras seguidas es hazard es hazard porque el otro sería el portero sería courtois perfecto tenemos lo que queríamos tenemos a los jugadores que queríamos courtois de los cuatro que había es el que menos tengo ganas de tener por así decirlo así que uff hazard lo tenemos y yo creo que voy a dejar por aquí el volopening vamos a echar un vistazo porque courtois tengo ya porteros suficientes me quedan courtois y 15 bolas más o sea 150.000 gps que me voy a ahorrar me ahorro 150.000 gps vamos a ver qué trae el representante que nos pueda valer y es que así encima me ahorro jugadores que ya he tenido varias veces como dembélé bertongue bitzel menier todos estos los he tenido de la champion bueno bitzel no lo he tenido de la champion sino de otro representante y es que menos ahorro que me lleguen de vuelta origi también lo tuve pues ya está chavales este ha sido el mejor volopening de la historia no voy a gastar más no voy a gastar más lo que voy a hacer es ordenar un poquito la alineación con los belgas a ver a ver y dejarlo un poquito preparado madre mía chaval madre mía madre mía madre mía esto lo vamos a poner aquí de media punta por aquí míralas por la derecha a ver a ver a ver vamos a buscar vamos a buscar belgas así que en un momento ojo de bruin lo vamos a poner aquí a ver a ver a ver que más naengolan ojo naengolan ya tenemos medios para el equipo que equipazo señores que equipazo lo único que le falla pues es la defensa es la defensa carrasco lo tenemos por aquí que es bola dorada a ver a ver vincennes company ya tenemos central es una pena no sacar a courtois porque si voy a hacer el desafío online con vosotros voy a tener que jugar con miñolet que lo tengo cedido pero bueno es que no voy a gastarme 150.000 gps para courtois la verdad ya tengo porteros suficientes como handanovi es que iría por un dg ahora esos 150.000 gps lo invertiría en intentar sacar la dg la verdad pero bueno vamos a hacer por aquí a ver a ver quien podemos traer vente que no me no me gusta vamos no me gusta no va al mundial o sea no pinta nada bueno naengolan tampoco va al mundial pero claro es naengolan a ver a ver mira mingolet que ya lo tenemos por aquí nos faltan dos eh nos faltan dos belgas para tener el equipo hecho a ver a ver venteke que ya lo hemos dicho antes que no quien más quien más quien más buscamos belgas ojo feleine lo vamos a poner de suplente por naengolan por si viene mal ya tienen un medio centro de altura a ver a ver vasuaji ojo vasuaji que lo podemos poner pues por el aquí mismo por otro es que claro vasuaji con nas en la manga viene viene de lujo que más hay por aquí belga a ver buscamos belgas donde estáis seguramente me pase de vez en cuando alguno pues claro ver tantas banderitas no me gusta mucho a ver de los últimos de aquí nada me falta bueno pues pongo algún a ver mailen por ejemplo ah no claro me falta menier me falta menier lateral derecho pero vamos se va a quedar esta así al derbeider que puede jugar por la derecha con pani con ver mailen y lukaku así que nada este va a ser mi equipo de belgas con el que jugaré puede haber algún cambio seguramente habrá y nada chavales espero que os haya gustado este ball opening ya hemos dejado organizado el equipo de belgas para el desafío online que haremos en directo no sé cuándo pero lo haremos seguramente así que nada chavales nos hemos gastado poquito tenemos a tres jugadorazos como son mertens lukaku bueno miralas también mola y hazard o sea cuatro buenos nos han tocado y nada chavales un saludo a todos y nos vemos por la zona mixta este yo creo que ha sido el mejor ball opening de la historia de este canal chao chao un saludo un saludo